Si sientes un dolor fuerte en el centro del abdomen que persiste en el tiempo, sin motivo aparente, puede ser un aviso de una inflamación del páncreas. Este trastorno se llama pancreatitis y además del dolor, viene acompañado muchas veces de fiebre y náuseas. ¿Pero qué lo provoca? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo se trata? Se lo contamos en un nuevo programa de Junta Médica, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por TV Perú, somos todos. Junta Médica